Bueno, hoy es un claro ejemplo que se puede desconcentrar sin privatizar. Hemos firmado un convenio en Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. En las 18 direcciones departamentales de educación del país, vamos a poner una ventanilla del imprema para que nuestros compañeros docentes no se tengan que desplazar desde sus departamentos a las oficinas centrales y van a poder hacer todos los trámites, desde inscripción, trámites de préstamos personales, hipotecarios, cambio de beneficiario y cualquier otro trámite que venían a hacer al nivel central. ¿Existe la pizza perfecta? Claro que sí. Hay para todos los gustos. Sabor, variedad y rapidez al mejor precio. Sí existe la pizza perfecta. Eso nos va a permitir que nuestros compañeros no gasten su dinero en viajar desde los departamentos a Teucigalpa y por otro lado también que esos periodos largos donde los docentes se veían obligados a dejar a los estudiantes con profesores sustitutos o sin profesores, ya no sean tan largos y que los estudiantes estén más atendidos por nuestros compañeros docentes. ¿Cómo avanza lo del concurso docente? Bueno, avanza muy bien. Hasta el momento no hay ningún reclamo de nuestros compañeros docentes. El proceso camina hasta el momento altamente transparente y eso nos tiene muy contentos.